Valencia, Estado Carabobo, este es el José Bernardo Pérez, los navegantes del Magallanes que hoy recibe el sexto juego de la final. La serie regresó a Valencia a favor de Cardenales, pero hoy los navegantes la están igualando. Vamos para el cierre del séptimo capítulo, esto ahora 7 por 3, diferencia de 4, una afición magallanera que se mantiene con vida. Y una afición del Cardenales que sigue esperando una reacción hoy o por supuesto una victoria mañana para titularse. Es el único campeón que falta por conocer en el Caribe, ya los demás representantes están definidos para la serie que iniciará el primero de febrero en Hermosillo, México. Cuando aparece Juan Rivera, el cuarto bate que encabeza los tres de Tamanaco, Rivera Jiménez y Alfonso, Tamanaco siembra el deporte. Sí, aquí uno puede hablar sobre Montoya y después de ese honrón que le dio Pablo Sandoval, ha podido mantener el encuentro cerrado. Ay papá, llegó el del poder, el cuarto bate rujo, poder absoluto. Bueno, en este caso cerrado, pero no le han hecho más carreras después del voto de Pablo Sandoval. Sí, el batazo de Pablo uno puede pensar que arruina la labor de Montoya, pero para Montoya es una anotación, ¿no? Las otras dos van a la cuenta de Nelson, quien termina siendo el castigado. Seguro es la Internacional, seguro que está seguro. Hasta ahora, cuando revisamos la línea, van a ser seis carreras para Máximo Nelson y una para Montoya. El relevo de Montoya tenemos que calificarlo de alguna manera como positivo. Bueno, el honrón que le dio Sandoval, claro, lo que pasa es que la responsabilidad es de él, del bateador Sandoval. Pero el detalle, las carreras heredadas ciertamente arotan, pero para él es una anotación hasta ahora en la borde 2 y 1 tercio. En directo a Max Center. Y seis para Nelson en 3 y 2 tercios. Correcto. Por eso que muchas veces los números son mentirosos. Y precisamente por eso que es la combinación entre lo que le gustan los números y lo que es el béisbol. O digamos, sacar lectura de los números, ¿no? Los estadounidenses usan mucho el tema de las carreras limpias, pero de cuántos corredores heredados te anotan. Al fin y al cabo, forma parte de la efectividad de un relevista. Somos el campo de los sueños que sí se cumple. Escapa la felicidad. Si recibes dos corredores y los dos anotan, obviamente tu efectividad sigue en cero, pero igual permitiste el daño. Rivera es el cuarto bate. Ay, papá. De vuelta el poder, el poder absoluto, el cuarto bate de Ruhm. Por eso que no estoy de acuerdo con los saberméticos. Yo creo que funcionan los números, pero hay que trabajar con lo que la experiencia, lo que el béisbol, la historia del béisbol ya se ha probado. Sí. Dos bolas, dos tracks, pero no hay que quitarle el trabajo tampoco los saberméticos que sigan. Ellos también tienen su derecho. Aquí todo el mundo tiene su chamba. Exacto. Somos tan fanáticos del béisbol como tú en Venezuela. Béisbol se escribe con B de Vanezco. Vanezco contigo. Tres y dos, la cuenta ahora para Rivera luego de él y Mérez. El béisbol da para todo, como se dice. Díganme si, bueno, eliminado la publicidad que el béisbol hay, papá. Pastillas y bandas para frenos, Mamusa. Mamusa, la que todo el mundo usa. Mamusa. No sé, pero a mí me gusta como va, dice esa cuña. Y a ti también. Tres y dos aquí en el sáptimo inning, amigos. Y aquí no se ha movido nadie. Tengo una amiga, Larenza, que está por allí. Y tiene sus ojos rojos. Y un pañuelo que está en la mano de ella derecha. Está mojado. Locatel la sacó del parque con todos los servicios que tiene para ti. Ven y descúbrelos para tu bienestar, Locatel. Pero los magallaneros lloraron ayer. Ya hay movimiento en el bullpen de Cardenales. Una línea. Vamos a ver. Tiene chance. Cogió la bola. El veteranísimo Robert Pérez. Aunque si lo veo en la calle, Beto, déjate eso. Dígame bien el experimentado. De cualquier manera, un out. No fue un bombo. Pareció una bomba. Bitbop siempre rico, siempre fresco. A los 40. ¿Qué has dicho? 43, igualito que... No, no, no. 42, 41. Estoy poniendo de más. 40, 39. Ahí lo dejamos. Voy para atrás, voy para atrás. 38. No, muy difícil. Llegó cómodo a la base. Y así llegas a Margarita en el Ferrer Granca. Así que express con tu carro rápido y seguro. Bueno, el Pérez sí, no sé qué te le da. Él dice 43, no es que Juan Francisco se la quita, sino que no le gusta que él se aumente. Primera mala, amigos, aquí a la altura del séptimo inning. RS 21 Pro, haz deporte, haz lo que quieras. RS 21 Pro, you can fly. Jiménez. Pateando. Aquí con Magallanes por lo menos le aumentaron tres numeritos, no en la chiquera, sino en la espalda del 23, pasó el 26. En su uniforme. Banco de Venezuela, líder en entrega de crédito del sistema financiero. Así que si gana hoy Magallanes, y aunque, repito, hay que recordar a Jogi Berra, vean ustedes ese honrón que ha podido, porlando, capturar la bola y estuviera cuatro a tres. No es un bombo, es un bimbo, siempre rico, siempre fresco. ¡Bimbo! El alimento ideal. Tenemos dos outs, y vendrá Eliezer. El cárcel está bien protegido, Peto Careta y Seguros Universitas somos su alternativa. El conocido Matatán de Luegol. Vamos a estar atentos, juego que está llegando a ustedes, desde José Bernardo Pérez, Casa de los Navegantes, SEPA, ayudando a construir hogares. Entonces, fueron Montoya y Alfonso los que protagonizaron el incidente que produjo que se vaciaran las bancas. Que hay que estar atentos acá, con lo que pueda pasar. Aquí un pichón pegado, si pudiera significar el adiós de Montoya, el joven Montoya. Que también creo que se va a ir después de este largo séptimo ahí, del largo trabajo que ha tenido en el día de hoy. Y atento con las reacciones, ¿no? Porque si no hay pelotazos, si Montoya domina a Eliezer, ¿qué va a hacer? Y si Eliezer da un hit, también, ¿qué pudiera hacer? Eliezer, BBVA Provincial, te ofrece las tarjetas de crédito con el logo de tu equipo de béisbol favorito. Solicítalas ya adelante. Cero volumen atrás y dos out. Aquí estamos en el séptimo. Adentro. Pero sabe Eliezer que eso fue un picheo para tratar de dominarlo. Aunque es un comentario al catcher, ¿no? Sí, un cruce de palabra ahí. Sí. Se está calentando el ambiente, amigos. Eliezer Alfonso y Jeff Pes. Bueno, y Henry León hace esto, Henry León camina para un lado, camina para el otro. Lo rodea, lo rodea. Lo rodea. Sí, ahí la forma que tiene que picharle a Alfonso es así, mover con rectas bien pegadas para así quitarle la estabilidad de su pierna, para después poder lanzar esa slide en la esquina afuera sabiendo que le hace daño. Uy. Esta sí va, esta va afuera. Ahora sí, automáticamente, porque esa fue tirada. Bueno, y Eliezer. Esa sí fue tirada. Y Eliezer se quedó ahí porque ese era el picheo para provocarlo. Y Montoya se va retándolo con la mirada. Claro, pero es que ese picheo era para provocarlo. Y Eliezer se quedó ahí parado en el hongo. No, ahí sí uno puede apreciar cómo ese picheo fue... No hay duda, no hay duda. Ahora, cuando uno va a hacer ese tipo de lanzamientos que no es lo que desee hacer... Déjese a la cintura, no a la cabeza. Exactamente. O a la costilla, o a la costilla. Y la costilla completa, no la falsa. Que tampoco es un deber ser, ¿no? Pero... Pero eso fue más malintencionado. Sí, pero esto es parte del juego. Aquí uno puede decir que... Ahora, ¿hay alguien que está ahí enfrente del jugador Magallanes? ¿Quién es el que está molesto ahí? ¿Alguien que está agarrando? Parecía Pablo. Pablo Sandoval. ¿Es Pablo? Es Pablo, sí. Ah. Sí, es Sandoval. Afortunadamente en el béisbol no es como en otros deportes, ¿no? Que te suspenden por dos partidos. Aquí no, aquí es por el que está jugando. Bueno, claro, si llegara a una agresión, a algo grave... Inclusive en varios juegos, ¿no? Pero no es el caso ahora. Yo pensé, y por eso veníamos adelantando la situación, y por eso advertirlo al turno. Yo pensé que con esto Eliezer Alfonso iba a ir para el montículo, porque fue claro que... Fue bastante pasivo, ¿no? Claro. Montoya lo provocó y le dijo, bueno, ¿cuál es lo tuyo? O sea, en otros términos, y Eliezer se quedó tranquilito. Con el primer picheo es que cuando él le dice algo al catcher, yo creo que ahí entonces fue que dijo... Montoya. Montoya, bueno, ahora sí voy contigo, porque aparte de todo, él sí va a ir del juego, porque ya están llamando, ¿no? Al pitcher del bullpen, que tenía bastante tiempo, porque Montoya lanzó un relevo largo. Ahora, lo que sí es censurable es lo de tirarle a la cabeza. Eso sí, no debe ser. Si le vas a tirar, tírala a la costilla, que es lo que se debe usar, pero a la cabeza no. Bueno, yo no creo, yo no creo que honestamente le tiró la cabeza. Yo creo que no tuvo la puntería de pegarle en la costilla. Ahí se aprecia que Montoya, de hecho, se sorprende porque Eliezer no arrancó. O sea, Montoya estaba preparado ya para esperar a Eliezer, y Alfonso se quedó en el juego. Quiero que sepan que esto que ahora no se acostumbra en el béisbol moderno, esto era pan de cada día en el pasado. Que no es lo correcto, ojo. No es lo correcto. Bueno, y eso fue cambiando, ¿no? Y se fueron tomando las ligas, fueron tomando medidas, porque los peloteros salían perjudicados, salían lesionados. Y ahora Pablo la agarró por la de bailar. Miren, pasa. Canta la afición y bueno, acá seguimos esperando que esto se normalice. Estos son episodios que no deberían darse, ¿no? Es un juego de béisbol, es un deporte. Esto es para disfrutar y no deberían producirse este tipo de incidentes. El surdo José Jiménez, disculpa Manuel, es la lomita. Es correcto. Pero bueno, son cosas que también pertenecen, ¿no? Que son inherentes. No es que estemos apoyando. En ningún momento estamos a favor de este tipo de acciones. El lanzador que tiene es todas las herramientas de Inco. Los pelotazos en el béisbol no es la mejor manera de resolver. Ahora, y Montoya también se fue escoltado por los seguridad porque le estaban lanzando cosas al terreno de juego los fanáticos de ese jogado. Y esto es un problema entre los peloteros. Aquí el aficionado no tiene que meterse. No debería. José Jiménez es el nuevo lanzador de Cardenales. Pero bueno, los árbitros deben estar atentos porque acá los árbitros van a ser, y hasta ahora lo han hecho de la manera correcta, un esfuerzo para que esto no se cape de las manos y se mantenga. Allí va Henry León a hacerle el warning o advertencia allí a Jiménez. Lo tiene que hacer Henry León con todo lanzador que aparezca, ¿no? Desde que pusieron el warning, tras la discusión que se presentó, luego de ese último out entre Montoya y Alfonso, está claro que cualquier pitcher que llegue ahí tiene que recibir esta advertencia por parte del árbitro principal. Y bueno, Grifol habla, habla Soho, los Maier tratando de calmar a su gente. Aunque le están dando pichos de calentamiento a Jiménez, pero... Bueno, se lo debe estar dando al ser expulsado el lanzador. Si Jiménez no está listo, pues... Pero tiene que lanzar como está, ¿no? Eso es por lesión que tú le dejas al que el pitcher lance todo el tiempo que sea necesario. No, lo que creo es que no puede lanzar donde lo está haciendo. Él puede calentar su brazo en el... Quizás lo que está aprovechando es esta discusión de Grifol que probablemente... Probablemente es intencional para que él se ponga a tono. Y Henry León por eso va a ir hasta allá a decir, vamos a terminar con esto. Claro, porque cuando el pitcher es expulsado, tiene que entrar a lanzar el otro sin ningún tipo de calentamiento. Bueno, calienta lo establecido. Exacto, los ocho picheos, ocho, diez picheos. Cambio de pitcher a nombre de calzado, Homer dejó su huella, Homer llegó para quedarse. Inclusive puede hacer lanzamientos allá en el grupé que lo estaba haciendo ya Jiménez. Y Grifol allí hablando con los árbitros de lo que pueda suceder. Seguimos los numeritos allí de Jiménez. Último tercio del encuentro. Esto está siete por tres. Y Pablo seguramente reclamaba por la dirección que tuvo el lanzamiento. Hoy Grifol hablaba de Jiménez mencionándolo con respecto al juego de ayer. A juicio de Grifol, Jiménez es quizás el mejor zurdo de este país retirando a zurdos. Pero él ayer decidió darle la oportunidad a Víctor Moreno para que retirara a Ezequiel Carreras. Dice que estas son cosas de la final. En cualquier otro momento de la temporada él hubiese sacado a Víctor Moreno. Pero él ayer sentía que Moreno era el hombre para que liquidara el juego. Y ahora hay otro altercado en el dobado de Cardenales con los aficionados. Con los aficionados, ¿no? Y es lo que no debe suceder. Y ahí están tirando objetos. Y es lo que tú ya advertías, Germán, que la afición no debe meterse en esto. Y aparentemente unos aficionados que están ahí al borde del dogado de Cardenales entran en una polémica con los jugadores. Asumiendo un rol que no les corresponde. Porque el tema de los jugadores en el terreno es en el terreno. Menos mal que tú lo advertiste y lo adelantaste. Y acá entonces se va a generar, ¿no? Una situación de tensión. Y están obligados ahora los efectivos de seguridad a ubicarse encima del dogado del equipo visitante y alrededor para controlar la situación y evitar que sigan sucediendo situaciones como esta. Menos mal que hasta ahora la actuación de los efectivos de seguridad del José Bernardo López ha sido rápida. Hay que destacarla. Llegaron rápido allí al dogado para enseñalar a los aficionados que están alterados y que deben ser sacados. Lastimosamente esta es una nueva pausa. Una nueva interrupción para este bonito espectáculo. Vamos a hacer un corte comercial mientras esto se normaliza y regresaremos en breve. Yo no soy partidario que en béisbol haya boxeo, pero por si acaso, pega a la izquierda, otra, gacha, pega aquí a la derecha, gacha, izquierda. No, no, debemos dar el ejemplo nosotros y no pelear. Porque pelear entre amigos, gente que ama el béisbol, es muy feo. Ahora, les voy a decir una cosa también. Un juego de pelota, esto es como tú como, no le gusta ese término de ex pelotero, tú como pelotero, no activo, si suena distinto. Ah, suena, verdad, este tipo de peleita le pone como sustancia a la cosa, con tal es que no pase nada malo, ¿no? Eso hay que advertirlo. Sin duda alguna, ya esto es algo que viene de los juegos anteriores. Claro. Por supuesto que esto no se puede aplaudir porque, como lo dijo Manuel, el lanzamiento debe tratarlo, si lo va a hacer, pegárselo a la altura de la rodilla al muslo. Pero, por supuesto, es parte del juego, sabemos que es una final. Ahora, el público está participando en esto. Hay que también reconocer, ya Manuel lo decía también anteriormente, que el sonido interno de los navegantes de Mariana está metiéndose con los jugadores. Exacto. Y ponen las canciones aludientes a cada uno de ellos y eso también hace que... Un gol de la cliente más tenso, más caliente. Ahora, debemos darle un reconocimiento a Anemías Arrubio, ¿no? Porque él dijo, va a haber peleita aquí, lo dijo antes de que comenzara el juego. Y ojalá esto mañana no se vea, ¿no? Si Mariana es ganador y hay un séptimo juego, ojalá esto no suceda. No es lo correcto, no queremos que los juegos se interrumpan por este tipo de situaciones, que queremos disfrutar del béisbol, queremos brindar el mejor espectáculo, la liga se ha esforzado, todos los equipos, y no queremos que termine un campeonato con esta imagen, por lo contrario, que haya buen béisbol y que disfrutemos todos del espectáculo. Y vamos a aprovechar para hacer un contacto con Germán Augusto Cartaya y ver y disfrutar de él hasta ahora. Gracias, Manuel. Vamos a aprovechar de repasar lo que ha ocurrido hasta ahora en el compromiso, mientras se normaliza la situación encima del dugout de primera base, el de Cardenales del Ara, los efectivos de seguridad tratando de controlar a algunos aficionados. Pero está ganando el Magallanes siete carreras por tres. Revisamos el movimiento de anotaciones cortesía de Samson. Comenzó el conjunto visitante tomando la ventaja en el segundo inning con este cuadrangular de Luis Balbuena contra Gustavo Chacín. Una a cero por todo el Jardín Central, por la parte más lejana de este escenario. José Bernardo Pérez, una a cero. Se adelantaba la visita, pero iba a responder Mario Lizón, cerrando ese tramo. Casi la tomaba Paulo Orlando, le rebotó en el guante y se fue. Remolcaba a Juan Rivera que había recibido boleto. Ahí es el Alfonso Cabea Dojit, tres por una. Inmediatamente Elvis Andrews en ese mismo inning traía a casa a Ezequiel Carrera con este incoíble dentro del cuadro. Este elevado de sacrificio de Luis Jiménez, eso fue ya en el cuarto inning. Traía a Paulo Orlando quien había llegado a tercera con Infinigit. Y error del primera base, se colocaba el partido cuatro por dos. Pero Pablo Sandoval volvía a ensanchar la pizarra, vuelo a cerca contra Johnny Montoya. Traía a casa a Ezequiel Carrera quien había dado un doblete, a Elvis Andrews quien había recibido boleto. Siete carreras por dos. Y luego con este wall pitch iba a notar CJ Rederford en el séptimo inning. Había conectado un triple Rederford y es por eso que el marcador que tenemos hasta este instante, siete carreras por tres. Hasta ahora presentado por Samsung Electronics de Venezuela, porque Samsung comparte tu pasión, sigue la situación quizás un poco tensa ahí en el dojado de primera base. Creo que expulsaron al manager Pedro Grifold. De todo modo vamos a confirmarlo. Regresamos a la caseta. Bueno, así que entonces vamos a estar muy pendientes de los... Si es Grifold y algunos de los peloteros, entonces que no puedan seguir actuando debido a suspensiones. Hay que esperar un buen momento, pero lo interesante sería que el público entienda pues que ya lo ocurrido no se puede regresar. Porque hay que darle oportunidad a los jugadores que regresen al terreno y que haya lo que todos queremos, juego. Porque la gente vino al estadio no a ver peleas ni a ver este tipo de situaciones que son desagradables. Nacieron con el béisbol, pero ya está bien. Ya está demasiado largo esto. Y es una serie, Beto, en la cual a medida que ha avanzado la misma ha ido tomando más calor y más cuerpo por la bailadera de los jugadores. Entonces, ayer lo comentábamos por los brincos de un lado para otro que se pueden tomar como ofensivos de un equipo para el otro. Y yo no sé si el honrón de Sandoval, no sé si con la complicidad de nuestro equipo de VTR y nuestro director, cuando Sandoval da el honrón, yo creo que él tiró el bate en frente del dogado de Cardenales. Y creo que eso también pudo haber influido. No estoy seguro, ¿no? Vamos a ver si fue así. Porque cuando dio el honrón de Sandoval, la gente del ARA salió muy molesta. Más allá de recibir el batazo por la manera, ¿no? Como Pablo celebró el mismo. Y ahí está con Eliezer Alfonso. Y, bueno, todo este tipo de detalles. Pero en una final sabemos que es característico. No es la primera vez que eso se des. Es la última instancia. Los dos equipos quieren quedar campeón. Hay mayor sensibilidad. Pero hay que buscar controlar ese tipo de emociones. Ah, bueno, acá tenemos el video. Observen Pablo, el honrón de Alfonso se queda allí. Y él camina y enfrente del dogado de Cardenales. Allí va. Ahí está, ¿eh? Tira el bate allí. Y, por supuesto, esto no cae bien en un equipo. Ahora, yo viendo el video no creo que fue... A lo mejor no fue intencional. Intencional ni con la idea, pues, de molestar. Yo creo que fue producto de la emoción. Es correcto. Porque él no estaba seguro si era o no honrón. Pero de todas formas, cuando en el ambiente está, digamos... Tenso. Tenso. Cualquier cosa, aunque sea sin intención, puede hacer que haya una reacción contra eso. Así es. La importancia de este juego hace que cualquier detalle sea un producto de... O con intención y sin intención para... Hasta una mirada. Hasta una mirada. Exactamente. Y ahora esto se normaliza. Ya está Elisa y Alfonso en cuenta de dos bolas y un estrada. Y dos outs ante el zurdo José Jiménez. Para continuar con el encuentro acá en el cierre del séptimo. Al principio daba la impresión que había rozado, aunque sea el pelotazo en la espalda de Eliezer, pero en definitiva no. No. Perdió, recuperó, tiró y el ausaco. Termina así el séptimo, amigos. Y esto está 7 a 3 en la pizarra. Pepsi. Pepsi, refrescalo todo. Así. 7 a 3. 2. 2. 5. 5. 6. 7. 7. 5. 6.